Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Seguimos, afinidad, todas las afinidad del más 30%, por lo tanto vamos a ir con el equipo main llevando pues al Salinas del más 2%, quiero llevar también a Díaz y Pascal también, estoy llevando a Santana también por el tema de que si sale algún portero verde pues Santana siempre lo va a reventar y llevamos siempre a Ribaul y Roberto. Ojito porque este mes se viene probablemente muy fuerte el meta Next Dream como ya hemos comentado, estuvimos lanzando el otro día por Raymar y por Mbappah y lo siguiente que viene ya es el Dreamfest con Misaki y Ochado, un debuff, ojito eh, un debuff para variar, ¿cuánto me estaba quitando? No lo he visto, no he visto cuánto me estaba debuffando. Uh, va con Roberto, Schneider, Margus, está bien, está guapo el equipo. Vamos allá gente, como siempre un like, un suscripción se agradecería muchísimo y vamos a cubrir al Roberto, bueno, el problema es Roberto yo creo. Me está debuffando bastante, me está quitando lo mismo que tengo de boost y yo aparte tengo el escudo. No sé si debería tener algún, debería tener más escudos en la banca, tengo que, luego miraré el inventario a ver qué jugadores me dan escudo porque me vendrá bastante bien. Uy, Margus, va a rematar, eh. De haber sabido que iba con ese Nedir y Margus podría haber llevado al Salinas Verde, pero bueno, no lo sabía. Yo no lo sabía. ¡Qué grandes salinitas! Bueno, al menos ese Margus ya lo ha quemado bastante, de hecho. Así que ahora el peligro va a ser el Schneider. Hay que intentar aguantar. Su portero es el Miller Verde, ¿no? Vale, vamos bien con Santana, vamos a marcar al Schneider. Está bien cubierto el Schneider, es el único que me da miedo ahora mismo. Porque no sé si Margus, creo que no tiene tenacidad ese Margus, así que no hay problema. El problema va a ser el Schneider. Y encima va con Hotline, ¿vale? Cuidado, lo va a mover. Uy. ¿Va a pasar por encima de todos? Sí, va a pasar. ¡Uy! No ha tocado el autointer el Georgie, qué mala suerte. Vale, va a rematar, voy a tirar bloqueo y voy a tirar inter. Vale, ok. Va a tener aguante. Efectivamente. Lástima que no tengo el Easy Win, si no, si lo tapaba. Bueno, el aguante se va a notar ahí. Pascal nada. Doble crítico aleatorio sacado, ¿eh? Nada, pero igual... Llega con 100k. Si fuese el verde se lo tapaba. ¡Uy! ¡Va a crítico aleatorio también! Roto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, vamos. Presión, 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 presión. ¿Quién cae? Le tiro extremo, me da igual. Le tiro extremo. Ahí, no lo tapa. Con crítico de oro se lo tapaba. Hay que intentarlo, gente. Vamos rápido. Mateo. Autointer. Bien. Ojito que se le complica, ¿eh? Es nuestra, esta. Es nuestra oportunidad. Ahí, me... El smidge. Voy a traerle regate. A ver que tira. ¡Qué grande, calchito! Santana está... No... ¡Ah, sí! Perfecto. ¿Le llegará al extremo? ¿Le llegará al extremo? Dime que sí, por Dios. ¡Vamos, Juanito! Que tenga extremo, por Dios. No va a llegar, no va a llegar al extremo. No le va a llegar, no le va a llegar, no le va a llegar. No le llega al extremo. No importa, hay que intentarlo. No hay de otra. ¡Vamos, Juanito! Müller, le gano en momentum, pero tiene crítico a favor. ¡Le gana! No me lo puedo creer. ¡Uh! Santana. Si es que lo dije. Yo lo dije. Santana contra Verdes es una brutalidad. Es una brutalidad. Ese ataque inspirado se nota muchísimo, gente. Vamos a marcar a... Ay, que va con Margus de nuevo. Aunque aquí no tiene sentido, porque Margus tiene tenacidad. No. O sea, realmente aquí lo quema entero si hace algo. Va para Schneider. No estamos marcando con Kaltz, pero va a pasar por fuerza bruta. Vale. Esto es un problema, porque voy a intentar meter la entrada y la Inter. Pero va a pasar, por fuerza bruta debería pasar. ¡No ha pasado y no debió pasar! ¡Qué fuerte es Pascal, ¿no? Le ha ganado incluso con Rainbow. Y ha pasado. Tenía la presión. Ah, Efe. Gente, qué mala suerte aquí. Qué mala suerte. Nada, nada. Esto es gol. ¡Ah! Bueno, a veces también tuve suerte en el primer remate que hizo con Margus. No debió... Debió ser gol y lo tapé. Así que ahora entiendo. Bueno. No pasa nada. Voy a intentarlo de nuevo. Salinas lo tengo quemado, ¿eh? Literalmente. No tenía que haber tirado porque daba igual. Bueno. ¿Palo? ¿Puede ser palo? Muy complicado aquí. Minuto 39. Lo bueno es que voy a conseguir extremo ahora pronto. ¿Me dará tiempo una jugada más? Estaría bien, estaría bien. Con Juanito podríamos intentarlo, ¿eh? Bien, lo tengo. ¿Qué tiene este? Inter también. Ya, pero este no me lo va a quitar. Vamos a tirar pase al Juanito directamente contra Nambasa. Venga, de una. Chill. Perfecto. Le quito la entrada. No tiene nada. Tiramos regatillo. Y nos plantamos dentro del área. Dime que sí, por Dios. Estaría God. Qué grande eres, Juanillo. Contra Kaltz. Le tiré extremo y pared. ¿Me la juego? Me la juego. Extremo y pared. Sin miedo al éxito. Me da igual. Lo sabía. ¡Vamos! Qué grande Juanito. Va a rematar Juanito, ¿eh? Ya lo digo, lo digo yo. Clarísimamente va a rematar. Te lo haces solo, Juanito, ¿eh? Te lo haces solo. ¡Vamos! Podría esperar un poco más. ¿Tiene extremo él todavía o ya no? Sí, tenía que haber esperado, gente. Qué mal lo he hecho aquí. Tenía que haber esperado a que se le agotase el extremo. ¡Wow! ¡Se le fue el extremo! ¡Se le fue el extremo! Aquí he tenido suerte porque lo ideal hubiese sido esperar unos segundos más. Hasta que viese que dejaba de parpadear y rematar. Pero igual ha salido bien. ¡Perfecto! Vamos a aguantar con este equipo porque había pensado en meter Bond. Él ha quitado ahí buffos. O sea, de buffers. Y ha metido más jugadores con más llegada. No importa. Vamos para allá. Vamos para allá. Peloteamos un poco. Voy a perder un poco de tiempo aquí también. Uy, lo ha hecho bien el marcaje. Lo ha hecho bien el marcaje. Voy a tirar doble regate a ver si con suerte pasa. ¡Qué bonito! Vamos Natu. Este es el mejor regate de Natu, ¿no? ¡Nadie! Me ha hecho doble entrada el visionario. La entrada esta del Calch la quiero, ¿eh? Pero es del Dream Collection verde. Qué lástima. Vale. De nuevo. Vamos a nuevo. Entrada Inter. Intentamos tanquearlo. Aunque él tendrá extremo. No. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ya decía yo. Una vez pasa. Dos ya no. Perfecto. A mi ídolo Juanito. Doble. Vamos a meter doble regate. A ver si ya. No, 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 no. Va a tirar pase directo aquí. No va a pasar. Pero... De primero sí. Chill. Segundo no creo. Con el pase bueno tampoco lo hubiese pasado. Pero está bien saber. Auto Inter pa. Si es que es buenísimo el Pascalito. Es demasiado bueno. Como juega ahí. No, offside. Era al Leo. Era Leo. Pero se ha puesto a bailar salsa en mitad del campo. Y ha empezado a ir para adelante y para atrás. Y digo, ¿qué hace? Es que no podía ubicarlo bien. A ver, vamos a marcar a Kaltz. Diría que Kaltz. ¿Quién es ese? Vale, va para Kaltz yo creo. No, va para Roberto. Uy, shit. Ah, y me quita técnica. Es verdad. Están en offside los tres. ¿No? Sí. En offside diría que sí. Los tres. Este de aquí. Sí. Están en offside los tres. Y como está el mate habilitado esto es GG. Porque esto es bueno. Mateo está habilitado. ¿Natu? Natu. Ah, Galván. 30%. Dios de mi vida, Galván. Eres el mejor, Galváncito. ¡Ay! Tenía que haber activado extremo y picarle balón. Qué malo soy. Qué malo soy. Bueno, 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 bueno. Galván está imparable. Pica ahí, pica ahí, pica. Ahí, era pase aquí. ¿Qué tiene? Regate igual. Regate igual. Qué bonito. Vamos, Juanito. Vamos, Juanito. No, es que tenía el... Está perfecto. Tiramos. Ya está. Da igual. Es que tenía la presión y digo, me da tiempo a picar balón. No, pero da igual. Rematamos. Crítico de oro. Aprovechamos pasivo al máximo. Él no tiene extremo. Y puede que, aunque lleve la presión encima, puede que sea gol. Por el crítico. Solo por el crítico. 92.5. ¡Sí! Y rebota. No me lo puedo creer. Bueno, está bien. Bien jugado. Equipo muy guapo el suyo, el de Buff. Pero ahí está aguantando el team latino. Salinitas ha aportado. Y Galvan ha estado literalmente el MVP. Literalmente los argentinos han sido MVP en este partido. Qué brutalidad. El Galvan doble autointer con 30%. Rotísimo. Simplemente rotísimo. A Galvan es lo único que le faltaba para literalmente ser de lo más got del autointer. Pero bueno. Ahí está. Y nada, gente. Como siempre, la suscripción. Y nos vemos mañana más tarde con más. Un abrazo. Adiós.